Buen día, yo soy Diana Chediac, soy productora de limón, tengo 52 hectáreas de limón que hace 40 años trabajamos en una empresa familiar. Bueno, he sabido que el HLV no tiene cura y mata los cítricos, ¿sí? Ustedes también saben que aquí 50.000 puestos de trabajo directo dependen de esta actividad y no hay dónde llevar esta gente a trabajar si no es en la cosecha y en los empaques de limón que trabajan de fines de marzo a fines de septiembre. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad, sé que hay productores que han estado en Buenos Aires, reunidos con usted, Ingeniero Rossi, con el Ministro Buyaile, gestionando siempre incansablemente, yo por problemas familiares nunca había podido acercarme y ahora que está aquí me siento en la obligación de comentarle algunas situaciones. Las barreras fitosanitarias fijas son una de las cosas en que puede ayudarnos a prevenir el ingreso del HLV a Tucumán, pero a mí me preocupan mucho situaciones como la resolución 451-2017 del SENASA, principios de agosto, fines de julio de este año, en donde, por ejemplo, se puede ingresar limón desde zona 2 con diaforina infectada a zona 2 con diaforina no infectada, me refiero desde el NEA a Salta. Después hubo un comunicado en donde nos dicen que estemos tranquilos porque el SENASA va a seguir bregando por proteger los lugares libres de HLV, pero tenemos este tipo de resoluciones de las cuales se agarran quienes van a seguir trayendo fruta del NEA al NOA. Era un secreto a voces que entraba a Salta y a diferentes lugares, fruta proveniente de corrientes. Finalmente, por los grupos de WhatsApp, los productores nos encargamos de hacer una investigación y de demostrar que era cierto que entraba fruta del NEA al NOA, fruta que llegó de corrientes a la moraleja a una empresa de Salta. Entonces, no estoy hablando cuestiones que no las he podido chequear constantemente. Después también tenemos conocimiento de permisos que se firman en Buenos Aires para que ingresen envases de segundo uso a Tucumán. De repente, Tucumán es muy pequeño y en el campo de al lado había camiones con envases de 3 tablas, acá se usan bins de envases de 4 tablas. ¿De dónde viene ese envase? Del NEA. Y pudo pasar y quien venía a cosechar desde ese lugar nos mostró una autorización firmada por gente del Senasa. Entonces, yo le pido, Ingeniero Rossi, encarecidamente que usted tenga un control más efectivo, discúlpeme, pero sobre la gente que firma autorizaciones y sobre las resoluciones que se están saliendo. Es realmente muy preocupante para nosotros esta cuestión porque tenemos un marco legal importante, estamos bregando por las barreras fijas, las barreras móviles están siendo efectivas hoy en la provincia, pero bueno, de repente tenemos situaciones que no las podemos manejar desde aquí. Y bueno, hoy el Senasa es la entidad responsable de esto, de la protección vegetal. Muchas gracias. Sí, un poco en respuesta, por supuesto que es importante escuchar la situación, nosotros estábamos al tanto y como usted decía, me he sentado con productores y con exportadores, lo mismo en el Ministerio. Nosotros normamos en base a temas técnicos, claramente los estatus fitosanitarios están definidos en el país, no estamos autorizando en esa resolución el movimiento de fruta de áreas que tienen la enfermedad, tanto el caso de Corrientes como Entre Ríos, están en la misma situación fitosanitaria que Salta y Jujuy. A eso hacía alusión la norma, más allá de los controles que tenemos de la fruta y que no debería venir fruta que no sea procesada. Por eso la norma no es que esté mal en los sistemas de controles y quienes violan que claramente la situación, de hecho gran parte del problema que tenemos y que ha ido ocurriendo con el HLV, es todo el paso de posibles materiales que se han estado moviendo sin autorización o de contrabando, sin control para venir de otros países. Que el trabajo sea reforzar los controles es claramente nuestra función y es lo que estamos tratando de hacer. Inclusive con este sistema nuevo lo que yo le planteaba era, sé que ese sistema que están usando tanto la parte provincial con ATC, está funcionando muy bien, tomamos como parte ese ejemplo para no avanzar de manera amplia con barreras fijas. Las barreras fijas son importantes en lugares estratégicos y eso es lo que se ha ido definiendo en las reuniones, pero la incorporación de 10 equipos de patrulla móviles les va a dar justamente un refuerzo para los controles de los que claramente o tratan de pasar fuera de horario o tratan de ir por caminos que no tienen las barreras. A eso la idea es incorporar tecnología de control, sistemas inteligentes que nos permitan a través de lectura de la oblea o camiones que tengan el DTV de poder hacer controles. Hoy claramente tenemos sistema de peso de camiones a 120 kilómetros, esa tecnología la tenemos que tener disponible para los controles sanitarios y controles de plagas. Hacia eso estamos tratando de avanzar y no el año que viene. La idea es que tratemos de estar acordando la puesta en funciones de estos puestos nuevos de barrera en este año, en eso hemos acordado con el Ministerio. El Ministerio claramente llevó un proceso, llevó un tema de acuerdo con el sector. Hay gente acá del ente fitosanitario, de Afinoa, con el cual hemos estado discutiendo las mejores alternativas, el trabajo este para tampoco malusar fondos públicos y avanzar. En el tema del otro tema que planteaba del caso del embalaje de segundo uso, tenía la obligatoriedad de haber venido a contratamiento, también nos hemos ocupado del tema, hemos recibido la denuncia de parte de ustedes y nos hemos ocupado. Pero tomo totalmente la propuesta que me hizo y el mensaje. Gracias. Sí, yo quisiera hacer una pregunta con respecto al tema de la langosta. Veo la proyección que tienen para los próximos meses en cuanto al crecimiento de la población, en base a experiencias que hemos tenido en otras oportunidades con tu cura o que nos ha pasado en otras circunstancias con alguna maleza específica, en la cual empezamos a buscar el producto adecuado para la aplicación y nos damos cuenta que no están previstos los volúmenes para, en este caso, las plagas que queríamos controlar. Y como se van haciendo embarques que se van programando con anticipación en función de las necesidades y preveyendo el tiempo que hace falta para que estén disponibles, repartidos en el mercado y ya cerca de que lo pueda adquirir el productor, mi pregunta es si es que se ha estudiado el volumen de insecticida que necesitaría toda esta reacción afectada para que no tengamos que recurrir a diferentes productos cada vez más peligrosos quizás por la falta de disponibilidad de los productos más adecuados y menos tóxicos hacia el ambiente. He visto que habíamos comenzado con algún tratamiento con cipermetrina, hemos pasado a lambda hacia lotrina, he visto que ya también se ha hablado de metoxan, bifentrin, fibronil, se va aumentando cada vez la lista de productos. Entonces, y en algún lugar dice también incluso aquellos productos autorizados que el SENASA considera que sean adecuados. Mi preocupación es que llegado al momento pico del incremento de población estén los productos disponibles en los comercios, en la cantidad suficiente como para que los productores tengan acceso al mismo, ya que con lo que veo ahí es probable que tengamos que hacer más aplicaciones que las que tenemos previstas para los tratamientos habituales de nuestra actividad. En primera medida, señalar algo importante. La langosta no fue un problema en Argentina hace 70 años, 60 años. Por lo cual, las investigaciones que hay respecto a la plaga han sido escasas. Hay investigadores muy buenos que han hecho trabajos, pero son más aislados. Todos se han orientado más a tu cura, porque es una problemática más constante, el tema de tu curas. Y eso también ha llevado a que no haya muchas alternativas registradas por empresas incluso para contar la langosta. Porque lógicamente, comercialmente, tampoco les sirven. No iban a hacer todos los ensayos para registrar productos para una plaga que casi no existía, que solamente controlaba SENASA en una región muy chica de la Reuja y Catamarca, quizás algo de Santiago del Estero y también Córdoba. Entonces, nos encontramos con esa realidad. Cuando explota la emergencia en 2015, los productos autorizados eran hace facto completamente en desuso, el fenitotrión, que se había autorizado por una emergencia de 2010, por lo cual no están ni siquiera registrados, sino que se registra como modo excepcional. Y por lo cual, lo que decidimos en SENASA en aquel momento es evaluar aquellos productos tucurcidas, que sabemos que tienen buen control, y autorizarlos de manera excepcional, eso claro está, y por un periodo determinado, para que los productores tengan una alternativa de control. Entonces, hay varios productos tucurcidas que están autorizados. Esto no quiere decir que estén recomendados menos por nosotros, porque muchos de esos productos no se han probado, como les decía. Pero la realidad, nosotros lo que sí podemos decir, que desde SENASA lo que sí hemos usado es fundamentalmente piretroides, ciprometrina, perdón, y en casos muy puntuales, fipronil, pero ante una estrategia muy puntual. Sabemos que la ciprometrina es un producto de bajo impacto ambiental, tenemos problemas con apiarios, pero bueno, hay todo un protocolo establecido con la gente del Ministerio y la gente de SENASA de Apicultura, donde está bien establecido cómo proceder, y hay un contacto fluido desde ese punto de vista. Otra cosa que me parece importante señalar, usted habla de volúmenes, y para dejarlo en claro, me ha tocado discutir con productores de Santa Fe que querían hacer aplicaciones aéreas de 3.000 hectáreas. Eso también viene a la estrategia. Las aplicaciones que hace SENASA, o hacen las provincias en coordinación con SENASA, o las que les recomendamos que hagan los productores, nunca son en promedio de 150 hectáreas cada aplicación. Por la estrategia que elige SENASA para hacer, que es hacer tratamientos en mangas asentadas. Esto fundamentalmente es porque es la forma más segura de controlar las mangas de adultos, y porque las langostas cuando se concentran y bajan en la tarde-noche, se reducen hasta un 90%. Entonces ahí tenemos un menor costo de aplicación y un menor impacto ambiental. Hacer aplicaciones en vuelo no lo recomendamos. Y después cuando pasamos a los estadios ninfales, la realidad es que con motomochilas y dosis de marbete muy bajas, el control es eficiente, pero sí, podría ser usted igual lo que señala de empezar a ver volúmenes. Realmente no lo veíamos como un problema en cuanto a stock. Son productos que son utilizados y hay gran disponibilidad, no para este tema, sino para la agricultura general en nuestro país. Yo he visto la lista de productos que usted ha recomendado, y algunos productos de eso en su marbete no hablan de langosta, no hablan de tocura. Por lo tanto, quiere decir que tendríamos que recomendar productos que no están autorizados específicamente para esta plaga. Por eso yo insisto, si nosotros hicimos... ¿Te lo repito? Sí, por favor. Yo he visto la lista que salió publicada hace una semana acá con respecto a productos y a combinaciones de productos que estaban sugiriendo para aplicaciones, y estamos hablando ya de los estados ya de ninfas, larvales, digamos así, o sea, de las mosquitas, que es lo que a nosotros nos va a llegar al cultivo. Y dentro de los productos y combinaciones de productos que han autorizado, hay productos que no están en el marbete, sugeridos para el tratamiento de tu cura. No quiere decir que no funcione, sino que no están sugiridos. Pero, como profesionales, nosotros tenemos que asesorar productos que están especificados para esta plaga. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es, si se hace un ensayo matemático, si querés, sabemos lo que es la biología, pero podemos hacer un ensayo matemático para saber a cuánto aumentaría esta población, qué cantidad de productos dentro de los que serían los mejores para poder sugerir para el tratamiento, qué volumen necesitaríamos. Porque, insisto en el tema de los embarques, si de golpe nos damos cuenta que hay un gran crecimiento de esto en el mes de marzo y pedimos a las agroquímicas que traigan los productos desde el lugar de origen, no tenemos tiempo. Con lo cual empezamos a buscar otros productos que nos solucionan el problema de inmediato. Entonces, si tienen ya el ensayo matemático del incremento de población, lo que estoy pidiendo es si el CENASA puede ya anticiparse a los volúmenes que harían falta en una situación extrema. Bien. Interesante el pedido. Lo tomamos, es muy difícil de cuantificar, pero vamos a sentarnos a evaluarlo para poder tenerlo. De vuelta a remarcar, no es lo mismo producto autorizados que recomendados. En eso estamos trabajando con INTA para dar de validar esta tecnología, validarla realmente a campo para la angosta y poder sí recomendarlo. De CENASA no hacemos recomendaciones. Sí recomendamos al productor en el día a día que utilice los productos que nos dieran resultados a nosotros. Entonces, ahí sí, ciprometrina subyace, asoma, perdón. Y bueno, todos los isómeros parecidos como beta, alfa, ciprometrina, también son productos que están utilizados. Lo que usted decía del listado, las mezclas son todas tucuricidas y después hay principios de activos como la landa celotrina que se autorizó en paralelo por referencias a nivel mundial de que el producto funcionaba y pruebas que CENASA hizo de que el control era relativamente bueno. Sí, sí, en el listado de los productos están autorizados por CENASA. No están registrados, digamos, pero hay una autorización del CENASA para utilizarlos. Esa autorización venció el 31 de agosto de este año y la emergencia se vino de bueno, por lo cual hay una extensión de esos productos autorizados hasta el 31 de agosto de 2019, que es el primer plazo que hemos establecido para la emergencia. Bueno, muchas gracias.